El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo número 17 de San Lucas. Yo clasifico este pasaje de hoy entre aquellos que uno podría llamar que no son muy simpáticos. A ver, es una manera de hablar. Hay pasajes del Evangelio que inmediatamente nos enamoran por su ternura, por su misericordia, por su bondad. El pasaje del buen samaritano, indudablemente. El pasaje del hijo pródigo, por supuesto. Es decir, son pasajes con los que uno inmediatamente conecta. Porque uno es pecador, porque uno es enfermo. Y en ese sentido, encontrar la bondad de Dios de un modo tan claro es una gran noticia. Vamos a decir que esos son pasajes atrayentes, pasajes que de inmediato conectan con nuestro corazón. Hay otros pasajes que son muy duros, pasajes en los cuales las exigencias de conversión, la exigencia de renunciar al pecado o la denuncia misma del pecado, se convierten en algo bastante fuerte. Por ejemplo, cuando uno toma el texto de las Bienaventuranzas en este mismo Evangelista San Lucas, esa manera como habla Cristo, hay de vosotros los que ahora reís porque un día lloraréis. Esas son palabras que no son fáciles. Esas son palabras que golpean algo dentro de nuestra manera de ser y que tal vez nos incomodan. O que tal aquello otro que dice Jesús, que amemos a nuestros enemigos. Esas palabras ya no conectan tan fácilmente en el corazón. Pero, atención, siguen siendo palabras de Cristo. Y yo no puedo tomar como criterio lo que le guste a mi cabeza o lo que le guste a mi corazón porque en ese momento empiezo a ser hereje. Cuando uno empieza a escoger la parte de la Biblia que a uno le gusta y a despreciar la parte que no le gusta, pues ahí uno se da cuenta de lo que está sucediendo. Ya no estoy siguiendo la Biblia, sino que estoy aprovechando, usando la Biblia según mi conveniencia. Hay otros pasajes que no son tan duros como los que he dicho, pero tampoco son tan gratos como los primeros, aquello del hijo pródigo. Y en esos pasajes que no son tan agradables, yo creo que está este de hoy. Porque Jesús lo que nos dice es, hagan lo que tienen que hacer. Hagan todo lo que tienen que hacer. Pero no estén esperando agradecimiento. Por eso, evidentemente, nosotros, según la mente de Cristo, nosotros tenemos que identificarnos con esos trabajadores de los que aquí se habla, los trabajadores de esa viña. Y evidentemente, lo que tenemos que descubrir es que después de que hayamos hecho todo, no podemos estar reclamando, sino que tenemos que utilizar un lenguaje humilde, un lenguaje muy, muy sobrio, con palabras como las que el Señor dice. Somos siervos inútiles, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cómo entender estas palabras que parecen poner sobre nosotros una exigencia tan fuerte, una exigencia de generosidad tan dura? Ahora, a pesar de que no se nos pide un imposible, más bien se nos pide que seamos muy generosos. ¿Cómo podemos entender estas palabras? Para comprenderlas, lo mejor es darnos cuenta que Jesús, al hablarnos de esta manera, quiere evitar un error en nosotros. Voy a tratar de explicarme. A veces, cuando uno no entiende un pasaje del Evangelio, es una buena idea pensar qué sería lo contrario, para ver quizás cuál es la advertencia que el Señor quiere hacernos. Por ejemplo, ¿qué sería lo contrario en el Evangelio de hoy? Lo contrario en el Evangelio de hoy sería que un padre de familia dijera, yo he sido fiel a mi esposa, yo he sido buen proveedor de la formación moral y de las necesidades corporales y materiales de mis hijos, por consiguiente Dios tiene que estar agradecido conmigo. Claro, apenas uno dice esa frase, uno se da cuenta que eso no tiene sentido. ¿Cómo voy a decir que Dios tiene que estar agradecido conmigo? Entonces, parece claro que lo que Cristo desea es que nosotros no caigamos en ese tipo de error. Y el error es pensar que Dios tiene que darnos las gracias a nosotros. Porque en el momento en el que nosotros pensamos que Dios tiene que estar agradecido con nosotros, entonces perdemos el sentido de regalo que tiene toda la vida humana. Es decir, también el cumplimiento del deber, también el hacer lo que nos toca hacer, es un bien para nosotros en primer lugar y es un regalo, es un inmenso regalo para nosotros. Es decir, es gracia, gracia de Dios en nuestra vida que nosotros podamos vivir de esa manera. Y para que tú no pierdas el sentido de regalo que tiene el hacer el bien, para eso es necesario que tú descubras que no se requiere un agradecimiento de parte de Dios. Porque si Dios estuviera en deuda contigo, entonces no sería regalo el hecho de que tú puedes ser bueno. En síntesis, el mensaje es, descubre que ser bueno no es un negocio por el que se te deba algo. Pero ser bueno, el hecho de que tú seas bueno, es un regalo más, es un regalo inmenso que Dios te ha dado. Y por ese regalo, el que tiene que agradecer, eres tú mismo.